Luego de la expulsión de Víctor Zavala Hurtado de las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en sección 18 de Michoacán, los profesores de esta corriente sindical hicieron un llamado a reunirse en asambleas masivas regionales con la participación de docentes de más de ocho municipios, quienes buscaron alternativas para concretar a los representantes delegacionales que participarán en las mesas de trabajo para renovar la dirigencia sindical. Por otro lado, reclaman que nunca fueron avisados de los procesos de federalización de la nómina magisterial que los deja fuera de toda negociación con el gobierno del estado en el rubro de bonos y prestaciones a los que se dicen tienen derecho, ya que los califican como batallas ganadas al gobierno que ahora podrían quedar desconocidas. Se iba a hacer una reasignación presupuestal del gobierno estatal para cubrir el pago obligado de los trabajadores estatales en cuanto a activos y pensionados. No fue así. Se opera de manera oculta la federalización anunciada por Silvano en noviembre, es un año, ya hace un año y un mes, y nunca se nos informó en el comité. Afirman desconocer características, criterios y las consecuencias para la estabilidad laboral, pues señalan que es un asunto mediático en el que no hay documentos que expliquen cómo van a quedar los trabajadores de la educación del gobierno del estado de Michoacán. Abelardo Navarrete, reportero desde La Piedad, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!